Tener esta óptica internacional y este caso está lleno de matices desde todo punto de vista arbitrales, entonces la verdad que ha sido una ardua labor de investigación y te invita a seguir investigando más a profundidad la materia. Todo abogado tiene que tener este tipo de preparación, aún más si es que litigas o si te piensas dedicar a arbitraje o a derecho procesal, como en mi caso. Entonces, de hecho, sí es una preparación muy buena, te prepara a nivel argumentativo, a nivel de la oratoria, el tema de la investigación, el estar actualizado. Estuvimos muy contentas porque la Universidad de São Paulo nunca había llegado a las finales de Madrid, es la primera vez, estamos muy contentas y orgullosas. Nuestros coches en Brasil están muy contentos también. Mientras estudiábamos el caso y mientras hacíamos los trabajos de escribir el memorando y practicar para la fase oral, y sí, fue una gran dificultad, pero creo que nos ha salido bien. Es siempre complicado, los dos equipos eran muy buenos, los estudiantes estaban muy bien preparados y son los detalles para decidir. Este ejercicio es esencial, es decir, lo deberían hacer todos los estudiantes, deberían estar obligados a participar en un MUT. Entonces, es una forma de ver hasta dónde pueden llegar y si realmente controlan también el supuesto hecho y, sobre todo, el derecho que deben aplicar. Es una iniciativa magnífica el poner en conexión lo que es el mundo del arbitraje y, especialmente, el mundo del arbitraje internacional con el mundo de la empresa y de los jóvenes talentos, cómo ejercen de forma absolutamente profesional un ejercicio tremendamente técnico y difícil como es el mundo del arbitraje. La verdad que KPMG lleva ya cuatro años patrocinando el MUT Madrid porque creemos que es una grandiosísima iniciativa de la Carlos III que estamos consiguiendo a preparar a los profesionales del mañana, pero a los mejores profesionales, aquellos que deciden no solo hacer aquellas cosas que les puntúan, por así decirlo, sino a salirse del margen estrictamente académico y dar un punto de iniciativa, de tomar el liderazgo de su futuro y de su mañana. Con los casos intentamos plantear múltiples problemas. Planteamos no solo múltiples problemas porque se nos ocurran, sino que intentamos plantear problemas de actualidad. Es siempre sobre contratos, variamos todos los años los contratos, pero además incorporamos aquellas novedades que pueden destacar de las últimas modificaciones legislativas, o en este caso, en este año, entre otras, en el reglamento de la incorporación del árbitro de emergencia. Con ello buscamos que la formación de los estudiantes que vienen de cualquiera de las universidades sea lo más completa y lo más actual, lo más moderna. Con ello buscamos que la formación del árbitro de emergencia.